Hola, ¿qué tal? La artritis reumatoide y la artrosis son tipos diferentes de artritis, de inflamación de las articulaciones. Tienen características comunes, pero también distintivas y requieren tratamientos diferentes. Por eso es importante un diagnóstico preciso. Vamos a ver qué pistas nos ayudan con el diagnóstico. La artrosis es la forma más común de artritis. De hecho, hay 10 veces más personas con artrosis que con artritis reumatoide. La principal diferencia entre ellas es la causa de los síntomas articulares. La artrosis está causada por el desgaste mecánico de las articulaciones. Ocurre cuando el cartílago que amortigua las articulaciones, como las rodillas y las caderas, se rompe poco a poco. Entonces, los huesos rozan entre sí, lo que produce daños y dolor. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca las articulaciones. Causa inflamación en la membrana sinovial, que contiene un líquido viscoso encargado de lubricar las articulaciones. También causa deformidad progresiva en los huesos, lo cual, con el tiempo, complica andar o usar las manos. A pesar de los avances en medicina, en el momento de grabar esto, aún no se conoce por qué el cuerpo ataca a los propios tejidos. Se sabe que ciertos tipos de diabetes y enfermedades tiroideas están relacionadas con reacciones autoinmunes. Y que las personas que padecen enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus o la esclerodermia, tienen un mayor riesgo de contraer infecciones. Pero la causa sigue siendo un misterio. En cualquier caso, y como decíamos, es importante distinguir bien entre artritis reumatoide y artrosis, porque se tratan de diferente manera. La artritis reumatoide puede comenzar en cualquier momento de la vida y los síntomas aparecen en cuestión de semanas o meses. En cambio, la artrosis, al ser resultado del desgaste mecánico, cabe esperar que empiece a notarse más adelante y que los síntomas aparezcan lentamente. La primera hace que las articulaciones estén doloridas, rígidas e hinchadas. La artrosis produce dolor en ellas, pero con poca o ninguna hinchazón. En cuanto a la distribución, la primera suele afectar a articulaciones pequeñas y grandes de ambos lados del cuerpo de forma simétrica, como a ambas manos, ambas muñecas o codos o ambos pies. La artrosis suele comenzar en un lado del cuerpo y extenderse al otro. Los síntomas comienzan gradualmente y suelen limitarse a las articulaciones de los dedos más cercanas a las uñas y las articulaciones grandes que soportan peso, caderas, rodillas o la columna vertebral. La rigidez matutina suele durar más de una hora en la artritis reumatoide, algo menos en la artrosis, pero con esta última enfermedad reaparece al final del día o tras periodos de inactividad. Por último, la artritis reumatoide puede producir otros síntomas llamados sistémicos que afectan a todo el cuerpo, como fatiga y sensación general de malestar, cosa que no ocurre con la artrosis. Y hasta aquí por hoy. Espero que te haya ayudado a distinguir entre los dos tipos de artritis y que vaya muy bien. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.